Señor, ha pasado un día más, te entrego todo lo que he vivido, guarda mi descanso, cuida mi familia y danos a todos un feliz despertar. Amado Dios, defiéndenos y protégenos esta noche de cualquier peligro, y permite que la luz de tu Santo Espíritu ilumine nuestras horas de sueño. Señor, ven a nuestros hogares, quédate con nosotros y llénanos de tu paz y amor. Gracias por cada momento vivido en este día, haya sido bueno o malo, tú lo has permitido con un propósito, en tus manos confío mi mañana, amén, buenas noches, dulces sueños.